Seis de la mañana, luego de una sesión de consejillo previa, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha, que tiene un punto único. Y para el efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muchas gracias. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino, se encuentra de licencia. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Ay, cuero señor alcalde. Bien, con el cuero un reglamentario vamos entonces a dar por instalada formalmente la sesión y vamos a proceder con la misma. Repito, es una sesión extraordinaria. Está fechada para el día de hoy, 12 de agosto del año 2013. Y el punto único que tenemos es definir la vacancia del regidor Remy Valarreso. El regidor Valarreso, Remy Valarreso Núñez, hace algún tiempo nos hizo llegar una carta diciendo que él se tenía que ausentar del país porque iba a hacer una maestría en España. Y entonces se ha autogenerado una vacancia porque él se va fuera del país. Hace ya tres sesiones que no ha asistido, ordinarias, consecutivas. Lo hemos notificado. Él sabe de la reunión de la sesión de esta fecha. No ha presentado ningún documento distinto y por ende la vacancia debería proceder. Digo esto y explico esto porque hay algunas personas desinformadas o algunas personas que quieren utilizar esta situación de poco conocimiento en algunos casos para decir cosas que no son las que corresponden. Aquí lo que corresponde es una autovacancia. No existe ningún problema con el regidor. Él se está yendo fuera del país y eso es algo de conocimiento de todos los miembros del Consejo. Bien, dicho esto, abro a debate si es que hay alguien que tiene algo que decir. Si no hubiese nada más que decir, vamos a proceder a la votación. Regidora Patricia del Río de Olavía. Gracias, señor alcalde. Simplemente para corroborar lo que usted ha dicho, con muchísima pena, el regidor Remy Balareso ha solicitado esta vacancia porque tiene un tema de estudios, con lo cual lo felicitamos porque ha sido aceptado en una universidad de Madrid y le deseamos todo el éxito que él merece porque es una excelente persona, ha sido un excelente universitario y un docente universitario de gran calidad. Por eso lo felicitamos y le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa de su vida que él empezará. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Le damos el uso de la palabra a la regidora Pilar Bonilla. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios y los que miran... Sí, efectivamente, todos estamos enterados de esta situación y ese es exactamente el motivo por el cual él ha pedido su vacancia. Yo, sinceramente, con mucha pena, porque he llegado a estimarlo mucho al regidor Remy, es una gran persona, no quisiera que vaque, pero como es por su bien, como lo he dicho ya en un correo que me han dado, votaré a favor para que... y lo que le deseo es lo mejor, que todo esto sea para su mejoría y para la mejoría de su familia. Gracias, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Si no la hay, vamos entonces a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de declarar la vacancia del regidor Remy Valareso Núñez, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. La vacancia ha sido declarada por unanimidad. Bien, no habiendo más temas que tratar, vamos a pedirle al Consejo la exoneración de aprobación del acta para la inmediata ejecución del acuerdo tomado. Aquellos miembros que estén a favor de esta exoneración, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por... ¿Usted también la ha aprobado? No, lo que pasa es que como estaba terminando el café, no ha levantado la mano. Muy bien, con la taza de café entonces arriba, todos hemos aprobado esta exoneración. Muchísimas gracias, se levanta la sesión.